el flight apurón. ¿Cómo? El flight apurón. Es el tema. ¿Hay cachado que siempre hay que ir a una del flight? No nunca había... dame un ejemplo. Yo estoy en una teoria porque ahora como estoy en namasté estoy en todo un proceso. Estoy terapiando el sueño, tengo un ¿Y el flight apurón no te deja...? No, como estoy vibrando en 888, yo veo la visión de otra forma, es como el hombro araña, te baja los gigahertz el flight apurón, no, lo sube, entonces yo lo veo todo distinto, cachai que el otro día me pasa que por ejemplo, no, en serio es como que ando más pelo, pero realmente pasa que ir en moto, me pasa mucho en moto, de ahí como que me pegué como la me la cachai, acá le hicimos los apurones, cachai, que de repente, no necesariamente el flight, pero los juegones que te quieren la wea al tiro, pero pasa, pasa, que el flight te apuró porque yo siento que no le enseñan a esperarte, entonces, el otro día estaba en el banco, había un wea reclamando en la cajera, pero estaba pagando un crédito, así que, está bien, un banco muñeco, un Santander, chúbalo, igual te pedí un crédito, chúbalo, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar, pero cuando yo quiera. La wea es que, no, porque yo, me pasa mucho manejando, que el loco que te apura, es flight, y a veces compramador, y toda la wea, pero no necesariamente compramos, es flight, weón, es un weón. Pero siempre hay un auto que es más grande que tú. No, porque el weón es punca, el loco es flight, o sea, más que, por ejemplo, que sea negro, moreno, es un weón que es flight, es un weón, chúbalo, una vez me tiró una venezolana en una camioneta de este weón lado, con una gorda rubia, con una crepa, y otra gorda, weón, yo en moto, y me tiraron la weón encima, weón. Y yo, ¿cachai?, y mucha gente en general doblaba, te esquivaba, te prendía la luz, pero no te weón mucho, igual, ¿cachai?, aunque estás en una weón media, pero si es loco te apura, siempre te apura. Porque a lo mejor viene de un robo, y le estáis cagando el robo, ¿cachai?, al ser flight. Yo he pensado, yo podría ir, apúrate, estoy arrancando a la policía. Ayer iba con mi hija para hacer un auto soplado, y quizás, digo, a veces pienso, no sé, bueno, son... No, igual, no, igual está buena la teoría, no lo había cachado, a mí me interesó, porque, claro, yo he visto que siempre... El cuico no te apura, pero ahí va. No, que igual hay cuico roto, maleducado. Ese es maleducado. Porque, por ejemplo, se supone que el cuico le explica, porque le explican que esa weón, o sea, habéis dicho que el roto apura, entonces lo escuché en la tele. El roto apura, no lo sabía. Si, pero roto apura, entonces, porque le preguntaban a la pancha Merino. Ah, esa sí, que es súper... Yo a la Andrea veíamos, nosotros decíamos, no, weón, son... Tienen cara de cuico, no sé si tienen cara de cuico. Pero, así que ha venido... Pero así que ha venido a la clase school mínimo. Minimal, de ahí para arriba. Esa loca, yo, por ejemplo, con la Andrea vemos los departamentos, los locos, en la saguada del chef. Yo la acompañaba, mira, weón, viven unas weás más chicas que mi departamento, weón. No, pero qué, no, pero ni... Weón. No le creáis a la tele, porque tampoco viven ahí, a lo mejor. A lo mejor no quieren exponer su casa justamente para eso y arriendan una casa. La panel. No. No. Sí, sí. Hay una loca que... Sí? Sí. Fue engañado. Pues sí, posiblemente. Como un estúpido. Como un estúpido. Puta, yo, weón, el profesor Rosa, weón, el terrible, el terrible departamento, weón. Sí, weón, sí, está terrible forrado. Puta, para el cachureo está bien. Siempre. Sí, sí, sí. Pero, de repente hay locas moderos, típicas moderos, estas weónas, locos departamentos, chico, weón. Hay una loca que es muy guapa, que estaba en zona latina, que era una ruida, no sé cómo se llama. Que fue mis, no sé cuántas viñas. Luego hace un departamento y yo la seguí en Insta. Igual cachaba que la loca viven. De hecho le toqué la puerta. La estaba despiendo. Sí, la estaba, se conectó como la 8. O'clock. Ya, ya. ¿Avanzamos o...? El flight, no, pues saquémosle más, 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 el flight a purón. ¿Puedes participar también? Sí, sí, claro. ¿Qué haces palo yo? Sí, sí, sí. Porque claro, el flight a purón. Y es porque... Mira, viene de la misma teoría que yo tengo, que el hijo, el primer hijo, si es mujer, sale el papá. Igual. Mi hija es una fotocopia de mi hijo. Y el segundo hijo sale la mamá. No sé por qué, yo he visto caleta de veces, ¿se acuerda? Pero la puta... Podría, podría tratar de rebatirlo, pero no sabría decirlo. No tengo tiempo que lo... Sí, no, pero es que a mí me pasa con los locos que son... Siempre me ha pasado que... O sea, me he fijado últimamente, cachai, que los locos que son como más maleducados, los pasos súper apurones, súper apurones. Y no los calmercos ni el apurones. Y eso es una ansiedad culida. Es una ansiedad culida porque finalmente están apurados para llegar a su casa y tocarse las huevas, porque te he puesto que ese huevo no está haciendo nada, porque no está apurado a nivel estoy llegando tarde al banco, cachai. Es súper común, cachai, que cuando tú vas rápido en la calle, terminas y te adelanta el huevo, te toca la bocina y el loco... ¿Y a ti no te pasa nada cuando estás en la fila del súper y justo adelante hay un abuelito? Y el abuelito empieza a pagar con monedas? O empieza a conversar... Sí, me pasó. ¿Viste? Pero sabes que antes me molestaba mucho ahora. La ansiedad de santiaguines, ¿sabes? Porque finalmente, si llegáis diez minutos tarde a la pega o a la casa... Yo creo que porque estamos cagados en la cabeza. Porque sabes que yo, por ejemplo, ahora igual ando más fiolado. Igual me tomo las huevas con más... Igual que igual me molesta si estás jugando a ser. Pero... Ayer hoy día me llamó la loca de la que me vende carne. Y me dijo... Me imagino que estáis muy ocupados, ¿no? ¿Conversión? No. De hecho que nos vamos a conversar... Como tres minutos. Ya. Y me voy hablando, tres a ocho. Vengo a mi hija, el local funciona... Igual también las cosas como que me han hecho como... O sea, el local tampoco requiere así como de tanto estrés. Igual me estoy metiendo en el trajín de empezar a estudiar alto y bien. Pero también tomarse los mismos tiempos. Ahora me voy a relajar, ¿cachai? Porque antes era más estresado y... No llegaba más lejos. Me di cuenta que también... Sí, pues ¿para qué tanto? El tiempo, sí, pues... Podía hacer lo mismo, pero con... Es como hacer lo mismo, pero ahora sí enojarse. Y lo mismo, pero sí enojarse. Es el madurar. Según Shawn Ling, el... El filósofo... Oye, es verdad que hay un weón que... Un Shawn Ling que tiene casi doscientos años. Yo lo vi en el respecto. Y una foto... Es verdad, esa weón, ¿no? Tiene vinta de... No sé... Ahora, ahora... ¿No es un muñeco? O... No, pero es loco. Yo he visto weón más partíco que ese weón. No, es el weón más partíco. Hay un video... Muy parecido con el patín. Hay un video de un... De un escritor hindú. Que ya es flaco y decrépito. Y como que está... Así como muy viejito. Y que ya tiene una cara muy cuántica. Y de repente está como presentando un libro. Está hablando. Y de repente está así. Se dan los ojos blancos. Se cae. Y se muere. Lo trae weón. Sí, le da como un ataque al corazón. El rollo es que... Cuando tú veías el weón hablando. Y el weón... Se le va la cara. Tú veis la muerte. Así como... Así como... Así como decir... Weón. Estaba vivo y... Y se le fue la vida. Y se murió. Y weón. Muy impresionante. Te voy a mandar el... Ya, qué weón. El link por internet. No, acuerda. No es tarde como a la una. Sí, sí. Y voy a dormir como a la círculo de mañana. Resinándome. Me va a cagar. Me va a cerrar la puerta. Cerrar todo. O sea. Oye, en resumen. El feite apurón. Sí. Apurones. Yo creo que... Yo creo que la gente igual. Esta anda como... Hay una loca que me dijo que no es menor. El síndrome pandémico. Hay mucha gente. Está todo separado, eh. Ah, sí. Se separaron mis hermanas, loco. Sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser que no... Pero yo... Ay. Sí, puede ser que no nos aguantamos para siempre. Al final, el sino del hombre es estar solo forever. Porque podías estar con una pareja, pero no podías estar con esa pareja 24 horas. Si no, te odiás ahí. Siempre te odiás. Pero ¿sabes que yo...? ¿Sabes que mi hermana me dijo los mismos rollos que tenía yo? ¿Qué? ¿Qué...? No, no aguantaré yo. No, pero bien. Desnuda. Desnuda. No, que finalmente como que... Los mismos problemas de pareja. De pareja, sí. Comunicación y sexo. Son los mismos problemas. Bueno. Pero... Yo digo... Puta, yo... Es que a mí me pasó. Me ha pasado. Que yo converso en la web. Claro. Me aburro conversar y después me pongo web. Claro. Entonces, ahí cuando... Bueno, conversar también está un poquito sobrevalorado. En el sentido que a veces no lo hagas sorprender. Sí, pero es que la persona te escuche. Porque hay gente que no te escucha. Tú puedes conversar, pero no te escucha. O no te quiere poner atención. O no estás dispuesto a hacerlo. Pero conversándolo, poniéndolo al tapete, que lo encuentro súper positivo. Y todas las cosas poniendo así como el problema en la mesa y tratando de solucionarlo. No significa necesariamente que lo vaya a solucionar. Porque por ejemplo, si estás aburrido o estás en otra etapa distinta a tu pareja. O sea, tú estás en una etapa en que quieres salir y ver el mundo y todas las cosas. No hay conversa que... Ya, pero yo... Sí, pero ya. Es que ahí son bolones. Está ahí en paradis. Te viste igual. Para eso voy. Pero es que las parejas... Pero es que las parejas... Las parejas se componen de un pilar. Es el amor y la palabra. Un poquito del proyecto en común, le digo. De hecho, es más. Un sexólogo que me vio me dijo, el amor, güey, da lo mismo, güey. O sea, güey... Esa güey... Está sobrevalorada. De hecho, el loco le decía. Yo no digo... O sea, si... Güey, es un loco conocido. Está en toma. Yo no digo hacer el amor. Digo hacer el sexo. El amor, güey, no dura nada. No me acordaba. Es acompañarse, güey. Ir sorteando, negociando las cosas que van sorteando. Pero yo veo que la gente... Yo creo que la pandemia... Igual dejó la güey hasta el sol. Es como que... Es contarle un carrete y ya la cagáis. Y que hay así como... Ya no nos vamos a ir, pero... Cortó la güeya. Que lata que está. Sí. Yo creo que la pandemia... Es como que un hueón le pega una mina. Una güey así. Claro. Queda la lata aquí. Y nadie se metió. Bueno. Yo creo que la pandemia ha apurado a las flikes. Y lo ha hecho... Ser más apurado. Y ya se termina la relación. Ya se termina la relación. Ah, las flikes. Ahí cerramos. Tres telandros. Sí, sí, sí. Cerramos. Ucrania. Ucrania. Oye, déjame ir al baño. Sí, sí. Sí, sí, ver dónde. Sí, me gusta. Y guayaba como dinero, eh. Cuanto llamo. Sí, guayaba de una manera.